En el marco de todo el cúmulo de actividades culturales, sociales y deportivas que se realizan en la institución, con orgullo venimos a informar que este sábado se va a realizar una actividad muy relevante en el Club Tacuarembó, organizada por el Círculo de Periodistas de Tacuarembó y colaboración del Club Tacuarembó en forma conjunta. Hemos realizado muchas actividades en forma conjunta y esta es una nueva actividad. Y con orgullo presentamos a un tacuarembóense radicado en Estados Unidos, como es Jorge Mafud. Se trata de un tacuarembóense que hace muchos años que está viviendo allá, que está desarrollando una actividad cultural muy relevante. Ha escrito unos importantes libros que han tenido una repercusión mundial, muy importante y nos viene de visita. Estuvo en Argentina hace unos días y ahora viene a Uruguay y desembarca en Tacuarembó para poder presentar una buena exposición sobre los temas de actualidad mundial. Para nosotros en Club Tacuarembó es un orgullo tener a un tacuarembóense que se encuentra radicado en el exterior, exponiendo su punto de vista con una perspectiva muy relevante y muy diferente a la que nosotros tenemos en nuestro país, sino una perspectiva económica, social, a nivel mundial, ya que está radicado en Estados Unidos. Entonces los dejo con Gustavo Ornia, que va a ser el que va a continuar explicando un poco más la conferencia de Jorge Mafud y posteriormente Manuel Sacía va a destacar las actividades específicas importantes que tiene Club Tacuarembó este fin de semana en la institución. La mañana del conversatorio de Jorge Mafud aquí en Club Tacuarembó. Recordemos que Jorge Mafud al Bernal nació un 10 de septiembre de 1969 en Tacuarembó. Él se siente muy ligado a nuestro pueblo. Actualmente es profesor de literatura y estudios internacionales en la Universidad de Yacombí en Estados Unidos. El título de mañana del conversatorio es El viejo y nuevo orden mundial, cambios en las sociedades para el siglo XXI. Es una serie de temas que él viene desarrollando en diferentes conferencias en distintas partes del mundo de acuerdo a esta temática. Acaba de llegar desde Buenos Aires, donde tuvo también una conversatorio con Víctor Hugo Morales en un teatro para estudiantes en la capital argentina. Mañana entonces, invitamos a todos, a las 18 horas, Jorge Mafud en Tacuarembó, el viejo y el nuevo orden mundial, cambios en las sociedades para el siglo XXI. Creo que es un tema relevante en este mundo tan cambiante que tenemos, tan lleno de información, y tener una síntesis del pensamiento mundial y también de lo que se vive en las grandes orbes, me parece muy importante para los tacuarembuenses. Aprovechando la oportunidad que nos dan, queremos informar a toda la población de las actividades que viene desarrollando el Pluta Cuarembó dentro del marco de sus actividades. Y por eso estamos invitando para hoy viernes, a partir de las 22 horas, hasta las 3 de la mañana, Centauro Fiesta Más 30. Todas aquellas personas que quieran venir a pasar un rato agradable, comer pizza, estar un rato entre amigos, a partir de las 22 horas estamos con Centauro y las entradas anticipadas tienen la bonificación de una cerveza o de un gin, que pueden venir a degustar. Y muy buenas pizzas. Para el día sábado se va a estar realizando el sábado 24 el Día Nacional de Carlos Gardel, con la elección de la musa, de tango. Va a haber un certamen de bailes de tango y espectáculos referentes a lo mismo. Y el domingo también tenemos un espectáculo artístico que es con Diego del Grossi a partir de las 20.30.